Sí, obviamente, ganar siempre en casa es importante. Creo que fue un partido que lo pudimos trabajar desde el principio. Defensivamente nos hicimos fuerte y pudimos mantener una diferencia que al final fue abultada. Pero bueno, para eso trabajamos y por suerte salió así. Más allá del rival que tengamos enfrente, nosotros tenemos que tener una filosofía de querer salir a buscar, de querer defender para después correr y tener más variante en el ataque. Lo tenemos que cuidar y aprovechar más que nada. Eso quiere decir que los minutos que estemos en cancha, aprovecharlo a full, ya sea defensivamente y ofensivamente, y sabiendo que hay momentos para todo. Y que bueno, eso es lo que buscamos como equipo, lo que el cuerpo técnico busca como lo que es Kinza, para tratar de estar en cada partido, ser generoso y tener una energía más que el resto. ¿Cómo lo tomas este partido el sábado hasta final? Importantísimos. Es a un juego sabiendo de que hay un gran rival y bueno, lo tomaremos con mucha responsabilidad, con muchas ganas y deseos. Creo que después de ahí hay todo un trabajo que hay que hacer y nosotros la verdad que estamos dispuestos para hacerlo. ¡Gracias!